Creo que mi gente soy yo con la escena de la música bacana y tengo un public announcement Pero antes de yo comenzar mi public announcement Yo necesito que ustedes suscriban a mi canal de YouTube Prenden la notificación ahí abajo con una campanita al lado donde se dice subscribe Necesito que chequeen la descripción ahí abajo Específicamente el de mi Instagram Sígueme y mi audio mic playlist Para que vean música nueva de Altita Nuevo de aquí en Nueva York Oye, Offset, el rapero Offset Que comenzó un divorcio con Cardi B Le regaló un Rosewood Cooling Hand a Cardi B Ya tú sabes, ella quedó loca, lo chulió, toda la vaina Quién sabe, puede ser que volvieron juntos Y necesito que lo chequeen en este clip Para que ustedes vean que yo soy el más duro Lo deje con esto Black love, black love Hey yo, take offset back Black love, black love, black love Take offset back Take off back